bueno bienvenido se hay ya por fin tenemos nuevo vídeo de ni for speed que tal no se acaba de hacer eso pero nada estamos aquí de vuelta cómo no le fui en ubico si lo tiró le he vuelto a robar la cuenta mi hermana podemos meter un zoom ahí arriba a la derecha 230 mil dólares dos dos cosas a todos por el apoyo del último vídeo o sea vamos a intentar superarlo Porque voy a lanzaros como una especie de reto Si este vídeo supera los likes que tiene El anterior vídeo, 17.000 likes Tiene comprando el coche de mis sueños Que muchos os pensabais que realmente era cierto Pero en el momento que ese coche, aparte que es casi imposible De encontrarlo, cuesta 130.000 euros ¡Tai mi madre! Sí, ya lo sé que es feo que le rogué la cuenta a mi hermano Pero no se entera, de hecho cuando vea que le faltan 120.000 dólares Y nada, recuerdo que próximamente Este mes vamos a empezar a hacer los directos En Facebook Gaming, así que si no me estáis siguiendo En Facebook os lo dejaré por aquí arriba Que es básicamente donde vamos a hacer No rompas nada, que no sea tuyo ¡Buen consejo! Básicamente es la plataforma Donde vamos a hacer los próximos directos E igualmente empezaremos a levelear esta cuenta ¡Ea sí! ¡No! Es que ¿Qué es? Vamos a salir ya de día Para intentar catar el coche y nos vamos ahí ya Directos al concesionario, o sea, acto seguido O sea, la posición esta es como Cuando te remontan en el FIFA, próximamente tengo que subir FIFA Ahí está ¡Buuu! ¡Mama! O sea, ahora mismo que está aquí el atardecer Vamos a rodarlo un poco Me parece que lo ha subido en el tema motor y tal Vamos a ver si lo ha subido realmente o no La última vez se quedaba en 270 más o menos No, 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 no ¿A dónde hay un concesionario? Me parece que era el ketchup este, ¿no? También me habéis estado comentando que puedo arreglar el coche en las gasolineras No tenía ni idea Pero tiene sentido Ninguno realmente ¡Y! ¡Entramos ahí! ¡Vale, vale! Creo que me suena este coche Si vosotros queréis que hagamos los coches de youtubers en Need for Speed Simplemente dejadlo en los comentarios No voy a decir nada Pero creo que tenemos aquí un Ford Focus RS Y me parece No voy a decir nada más Vale, tenemos por aquí ya M4 Y empezamos por la verdadera potencia Tenemos también un C63 Coupé M4 descapotable, como el del Lorito Tenemos también un Corvette, chaval Tenemos también el Camaro, que molaría mucho el ZL1 ¡Un Lamborghini Diablo! Me habéis estado pidiendo el Huracán Performante ¡No! ¡Dios, Dios! O sea, este es el modelo de 580 caballos Que el que más me mola a mí es el LP610 Que es el más guapo Sobre todo por la parte del parachoques delantero Y en fin, o sea En el resto de cosas estéticas mola mucho más ¡No! ¡Vamos! El coche de Alfa O sea, estoy diciendo que hay que tener buen nivel para comprarse este coche Un GT Renismo Vale, ¿cuál es el coche? ¿El último coche? El Polestar, claro El Volvo ¡Hala, chaval! Entonces, ahora sí que sí Ya he visto todo esto Vamos a bajarnos a hacer el truco, truco A soltar ahí los billetes La panoja Lo tenemos aquí Esto es un momento épico, mítico Que espero que sea recordado Mi hermano también se va a acordar de mí ¡BOOM! ¡Sí! ¡Oh, mamá! Eh, vale Acabamos de pulirlos Ahora mismo 122.000 dólares Te hemos comprado naranjitos, chaval Estoy escuchando Para ver si suena realmente Igual o muy parecido Vamos a frear por aquí Cosas a destacar Sí O sea, es un GT Ren Lo que he de decir es que No tiene válvula de descarga Suena la válvula de descarga Y además Suena mucho más que cuando lo compras O sea, yo obviamente Tengo cambiado los tubos de escape Porque de serie no suena nada Mira, escuchad Por favor Por favor Esos cambios no los mete Pero da igual O sea, tenemos a naranjito Vamos a intentar disfrutarlo un poco más Ahora mismo que tenemos aquí el ocaso Todo bonito Míralo, por favor Ahora solo falta que no lo estrelle Vale, sí que es cierto Que a diferencia del R34 Que va más cambiado Este le cuesta como un pelín más A pesar de ser Tracción a las cuatro Vale Salimos ahí Duro, duro, duro Este coche teóricamente llega a 320 Que es lo máximo Y mirad como va subiendo ¿Eh? Sin avisar Vale, ahí es lo máximo Que hemos podido llegar Y ahora sí que sí Vamos a llevarlo A cambiar alguna cosilla Ahí, tienda de repuestos ¿Por qué viene la policía detrás? Espero que me dejéis en paz Porque yo ahora mismo acabo de comprar mi coche Estoy todo feliz O sea, por favor Policía Déjame en paz Acabo de estampar el coche Por favor, déjame en paz Vale, a ver De locos Vamos a llegar a la tienda Y vamos a cambiar alguna cosilla Que va a ser poca O sea, lo que me gustaría Ostras, que me paso Ostras, que me paso Ostras, que me paso, Pedrito Espérate, que nos hemos pasado Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Estáis súper enfadados, tío Frena Y entramos a la tienda de repuestos Vamos a echar cálculos 730 caballos Sí que es cierto que Se nos pelearía bastante Vale, no vamos a cambiar nada Lo que quiero dejar a destacar Es que en el próximo vídeo Va a ser realmente Donde vamos a dejar A Naranjito Con el Liberty Wall Con el kit to guapo ¿Nuevo coche? Me gusta A mí también Vale, os dejo por aquí La cuenta Naranjito De Instagram Que como estáis viendo Estamos subiendo las últimas fotos Antes de cambiar el vinilo Que ya os digo Cambiar el vinilo Hablo de la vida real No hablo del juego En el juego obviamente Vamos a poder hacerle cualquier cosa Pero la vida real O sea, básicamente Es donde vamos a hacer Algo realmente loco Ya lo veréis en el canal De vlogs De Vivirus Entonces vamos a entrar ya En personalización Pintura y diseño Como siempre Parte superior Capas Añadir vinilo Y vamos a añadirle El famoso cuadrado Para hacer el techo O sea, esto para mí Es algo esencial Ahí está Y vamos a hacer un techo Obviamente de color negro Porque no hay cosa Que me mole más Que el techo de color negro O sea, es algo para mí Pero importantísimo Mirad Solamente con eso O sea, yo soy muy pro techo negro Ahí se ve Ah, se pueden tintar los cristales Los podemos dar un tonito más negro Le damos ahí un tonito Le hace un toque más Sí, está guapo Vale, vamos a intentar hacer una cosa Que lo estoy viendo claramente Vale, no, cambiar marco Editar texto Esto ya es mi ticker Terminado ¿Qué más podemos hacer? El alenón Vale, vamos a ver Eh, dime que está el de APR ¿No está el de APR? No te creo Este se parece al de Nismo Más o menos Rocket Bunny Liberty Walk Vortex Pandem No está el mío Vale, guardabarros trasero A ver, sí que es cierto Que esto se lo vamos a poner Instantáneo Le vamos a poner mejor esto Está igual Qué mano se va a enterar Se lo vamos a poner negros enteros Vamos a salir de aquí con el coche Enterito negro Y alerón Vamos a intentar salir uno Que sea lo más parecido a Naranjito Este, pero si se pudiese bajar la altura O sea, esto sinceramente parece Parece Madre mía, es que parece que pueda extender La ropa A ver Sí y no O sea, no llega a ser Naranjito Del todo Me falta como algo Vamos a pillarle Liberty Walk Ya que vamos a ponerle un Liberty Walk Vamos a dejarle Literalmente Hola, chaval Vale, hemos dejado ese Naranjito Que no es realmente Naranjito De hecho, es como una especie de versión Entre el actual y el anterior En color mate Que es decir Que no se parece el todo Y ahora sí que sí Vamos a probarlo ya en la noche Que aunque sea mate No se va a llegar a apreciar No es Naranjito en definitiva Como lo que vamos a hacer En el siguiente vídeo Que va a ser literal Intentar carcarlo Hola, chaval ¿Qué pasa, boys? ¿Quiere verde? ¿Quiere verde o qué? Hola Lo ha dejado como el de Agustín O sea, lo ha dejado fiti fiti Fíjate Vale, vale, vale Todo el mundo va aquí O sea, estamos haciendo ahora mismo Como un flashback del anterior vídeo Vamos a dar un par de vueltas Para ver la velocidad máxima Que puede llegar a alcanzar Este carromato Vale, vamos ¡Lurco! ¿Qué ha sido eso? Vale, damos un par de vueltas Y vamos a intentar ponerlo A la velocidad máxima que podamos Teóricamente tiene que llegar Por lo menos a 320 de serie Pero le está costando bastante subir, ¿eh? Naranjito Me estás fallando un poquillo, ¿eh? ¡Y la pisamos, Antonio! ¡Dios! ¿Qué es lo que suena por ese lado? 260, tío No llega, ¿eh? De hecho, tenemos a toda la escuadra detrás ¡Míralo! Bro, me está fulminando ¡Bim! Eh, yo creo que vamos a dar un par de vueltas más Y nos vamos de aquí Vale, creo que podemos salir por allá Vale, vamos a darle un último empujón ¿Me perdonas, Nargito? Me ha obligado a José Luis Es que no sé por qué esto me lo está pidiendo Sí que es cierto que hemos dejado el coche bastante reventado Vamos a ir a una gasolinera Porque os voy a hacer caso Para que veáis que realmente leo en los comentarios Y que me interesa bastante lo que me estáis diciendo Todos felices ahí dando vueltas Vamos a recuperar el daño hecho A partir de ahora, claro Y ahora sí que sí Vamos a echar una carrerilla Oye, ya que estamos Aquí hay una carrerilla Ahí In the night The run Nuestra primera carrera, ¿eh? Naranjido Espero que estés a la altura De hecho, estás totalmente de sede No llevas nada cambiado, así que ¡Uh! Ni un pelo de una gamba pasada por ahí ¡Se me pira! Iniciamos Desafiar a todos ¡Estamos ya, güey, ready! ¡Fórmate! Es efecto barro No son rayas Hacedme caso Y ahí está Espero que lo etiquetáis, ¿eh? Nunca lo etiquetáis Estamos ready Necesitamos ¡No me da tiempo a hidratarme! Vale, tenemos un Z Tenemos un M3 No sé que tenemos el primer coche, ¿eh? Para que ya el primero ya está al final de la recta, tío ¡Venga, tío! Está chistadísimo Vale, mira, aquí llevan ¡Hola a la policía, chaval! No te creo ¡No te creo! No puede ser Bueno, realmente sí que puede ser, pero ¿Sabes? Vale, de locos Lo que tú quieras Pero a mí déjame en paz Que yo estoy aquí intentando ganar respect Vale, se aleja bastante ¿Se ha comido? ¡Ostras! Creo que se lo ha comido, ¿eh? ¿Aquí entramos más duros? He huido, vale Genial De hecho, me está patinando incluso Porque parece que hay lluvia Vale, esto es bastante chungo Vamos a intentar ¡Hola, que nos está adelantando! ¡Nos ha adelantado, loco! Vale, otra vez la policía, tío No nos va a dejar en paz Vamos a intentar no salir tan duros Como el anterior Porque... ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Otra vez la policía, chaval Vamos bien Tiramos nitro Porque si no, no llegamos en sal ¿Se lo ha comido? No sé, no sé, no sé Está yendo muy duro este hombre, ¿eh? Vale, lo tenemos ahí delante ¡Te huelo! Vale, ahora parece que no corre tanto No sé por qué Claro, joven, tío Es que se dejan ganar Sí, hombre, sí Aquí en esta curva hay que tener un poco más de cuidado Porque es bastante cerrada ¡Ostras! ¡Ostras! Casi No hemos salido mal, ¿eh? Vale, vamos guay No está tan lejos como realmente parece Porque... Eh... Sale... Derrapa demasiado Le derrapa demasiado el coche Creo que lo habéis visto, ¿no? ¿Vale? José Luis Por favor Ahora el caracolillo este Si no se nos va el coche Y si no me... Si no me chocan Salimos bastante bien, ¿eh? Mientras no se nos tuerza ¡Ah! Buah, salió reventadísimo Vuelta dos de tres Nos queda la última, ¿eh? Adelantamos a este Vale, brutal Mientras no nos choque Y nos mande a Freir espárragos Bien Tenemos la policía adelante El otro que ya... Es que ya no cuento con que le vaya a pillar Oye, la policía Poca broma como está pilotando ¿Vale? Buah, nos saca No sé qué ha hecho la policía Si os digo la verdad ¿Vale? Nos hemos abierto un poco más ¿Dónde está? Vamos What the fuck What the fuck Creo que no me lo ha contado, tío No puede ser No me lo ha contado Porque he tomado un atajo ¡No me lo creo! Naranjito, por lo que más quieras Corre como nunca O sea, estaba tranquilamente En una carrera Me han reventado Y he acabado con un policía Ahora mismo sin... ¿Dónde está? Juan, nos vamos ya de aquí Me persiguen tres policías Y llevo ya un rato Que no me dejan en paz Por favor, ¿alguien puede ayudarme? ¿Cómo corren tanto? ¿Otro coche de policía ahí delante? Solo tu orgullo ha salido dañado Tú estás bien No solamente le hemos gastado 120.000 Sino que le hemos perdido 20.000 dólares Confío en ti Por ese pop de Instagram Ey, yo, what's up Bro, ten cuidado ahí, ¿eh? Andate, Witojo Me ha ganado Tú lo tienes O sea, realmente Tú sabes que solamente Tienes que confiar en ti Piensa que eres nuevo en el juego Qué raro que esté lloviendo todo el día Pareces tonto, ¿no? De verdad Vale, llegamos Me gusta el freno Echa el freno Echa el ancla Vale, esto es carrera en circuito Juan, en solitario Me ha ganado ¡Molazo! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Lunza! ¡Fua! El cuté que hay a tope Tres Dos Uno ¡Fua! Vale, en salida bastante bien, ¿eh? Va, hay una 45 y una RS delante O sea, realmente Son coches con 200 caballos menos A no ser que estén cambiando Tracción 4 y el RS también O sea, más o menos ahí, ahí estamos Vale, que se me está alejando, tío Pero mira cómo se aleja ¡Hala, hay un salto! ¡Ojo! ¡Piojo! Aquí un pequeño slalom Y curva a la derecha Bueno, prácticamente se puede hacer recto Y esto también ¿Vale? Chachi Sí que es cierto que el primero en todas las carreras va ultra chetaísimo Y tenemos... Sí, está más o menos detrás Vale, aquí recto Ojo que ha perdido aquí algo de segundos Y le recortamos No tenemos bomba de nitroso, pero... ¡Rema! ¡Rema! Vale, bien ¡No! ¡No! ¡La policía! Vale, curva aquí Otra a la derecha que nos pasamos de frenada Y vamos primeros 40% Son tres vueltas Por aquí había un salto, ¿no? ¿Aquí a la derecha puede ser? Vale, gracias por dejarme pasar Vamos a intentar no comernos la figura esa a la vuelta Porque estoy seguro que me la voy a comer Vale, el pequeño slalom Y esta primera a la derecha Vale, he huido Hemos frenado antes de tiempo Como que vemos el cajero Pim pam Ojo Ojo Vale ¿Se puede pitar el crackshot? Vale, brutal Aquí a la derecha Un poco más Un poco más Salimos bien ¡Bien! Oye O sea, no me estoy reconociendo Sí que es cierto que el anterior ha sido un poco más difícil Vale, aquí a la derecha Y luego izquierda Derecha Izquierda Salimos rectos Nos cagamos el árbol Más 50 de madera Y tiramos todo recto Última vuelta 66% ¡Rema! ¡Rema! Hay que remar, chavales ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí curva a la derecha No nos pasamos Otro más Un poco más Para allá Abrimos No nos comemos el coche Por favor, dime que no te comes la estatuilla Hola, como en las películas Que le sale Brutal De locos Vale, esto está apuntando a bastante bien Así que vamos a intentar recuperar todo No el dinero Pero sí que es cierto que Bro Bro Me veía dentro del agua No sé por qué Se me ha pirado, se me ha pirado Vale, acá estamos No tenemos nitroso Genial Está viniendo lanzado Lo estoy viendo por el... No te creo ¡Lo estoy escuchando! No puede ser ¿Vale? Entramos sin frenar ¿Soltamos nitroso? Dime que sí Dime que sí ¡Míralo! Y hemos recuperado algo de respeto El respeto, tío No hemos recuperado el dinero De mi hermano Me va a matar Al corte De locos Vale, que nos pasamos Y soy franco Y ahora sí que sí Ya nos vamos Hemos hecho la noche ¡Uy! ¡Mama! Así que nada más Espero que lo repite Espero que lo machaque Espero que... Ya sabéis lo que tenemos que hacer Para que veáis El próximo naranjito En la vida real Y en el juego ¡José Luis! Métela a otro cuando quieras ¡Ju-ju! 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 ¡Ju-ju-ju! ¡Ju-ju! ¡Ju-ju! ¡Gracias!